Antonio Rico, bueno, un tiempo sin charla ¿Cómo anda usted, Antonio? ¿Cómo anda? Bien, 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 bien ¿Cómo está viendo lo que está sucediendo? En esta semana que, bueno, fue cortita Por los feriados, pero estuvo movida también Y me parece que se empieza a sentir el olor A un año que es electoral Y entonces lo que vas viendo A ver, no sabés si de pronto Los hechos de violencia De Jujuy Son impulsados por Personas contratadas para tal fin ¿Y quién es el contratante? ¿Está? Porque hoy Claro, ¿Quién es el contratante? Si vos me preguntás a mí Hasta esta hora por los detenidos ¿Y de dónde son oriundos? Son de Jujuy ¿Quién conoce mejor A quién puede ser mano de obra contratable De Jujuy? Los jujeños y la policía Y son más Entonces cuando vos ves Que de pronto algunas imágenes Muestran Que quienes están haciendo destrozos Están al lado de la policía O la policía Con piedra y gomera Y dicen Bueno, si esto es Pero a mí me parece Con relación a Jujuy Que así como Se quiere intervenir Al peronismo jujeño Porque no ha dado la respuesta Acorde a lo que debería ser El justicialismo Me parece que hoy Así como la Barrigol Tumbó un gobernador Como el padre De Abelín En La Rioja La Barrigol Tiene plata Para comprar A todos los diputados Y todos los senadores Para hacer todas las reformas Que quieran Hasta que puedan comprar Todas las tierras que quieran Que tenga todo el nicho Que quieran Y la verdad El que se quiera asustar Que se asuste Pero hoy Los impuestos que se le cobran Por el litio Es como el cobre en Chile Y el cobre en Argentina Es monstruosa la diferencia De lo que dejan en impuestos Entre Chile Y lo que no dejan en Argentina Así que Uno ve esta cosa rara La otra El tema chaco Que aparece Que no aparece Que fue la mamá Que fue el papá Que fue el hijo No Pero estos son todos De capitán Y che Pero los tipos Que tienen tanta influencia Los tres días Los metieron en cana O sea No tenés tanta influencia Porque influencia Es cuando No te meten en cana Estamos cansados De ver tipos Fiscales Tipos fugados Que están en Uruguay Que no No fueron en cana Le encontré la vuelta Para que no vayan Justamente en cana Cuando realmente Peso Peso dentro De la justicia Sí Ahora Las últimas horas Hay que remover Un pedazo de pavimento Para Es muy Es muy Es un concurso De mentira Todo O sea Jujuy Un concurso De mentira Ya otro concurso Aparte Vos escuchás por ahí A los super periodistas Profesionales No pagos No Eso no hay No hay Super profesionales No pagos No hay Ninguno Dice porque La familia tal Con Capitanic Y la Cristina Falta que digan La Cristina Los mandó a matar A la A la novena Falta a la novena Un despropósito Y después ocurre Lo que ocurre siempre El que es amarillo Sigue siendo amarillo Y el que Si se creen Si alguno cree Que en esta primaria Donde votó el 52% En el Chaco El Capitanic Fue el que más votos Sacó individualmente No va a recuperar Los votos En la general Está equivocado Ya le digo Que está muy equivocado No tomo El Capitanic Va ahí puerta por puerta Y van a puntear Los que reciben Algún beneficio Y le dicen Che ¿Por qué no fuiste a votar? Sí va a ocurrir Porque es lo que ocurre En cualquier lado Y en todo lugar Es así Este juego se juega así No nos podemos Sonrojar cuando Ocurre en un lado O ocurre en el otro El juego se juega así Sí Antonio Para no hacer la larga Para no aburrir a la gente Le voy a pedir Una última opinión Mi ley Se desinfla Parece que una semana Está allá arriba La otra está allá abajo A ver Ya con la designación De Píparo Como candidata Gobernadora Una mujer Que con su marido Arrastró Un motociclista Cuatro cuadras Con la motocicleta Abajo Me parece que Imagen Sobrada y suficiente Para decir Mi ley Se volvió A equivocar No sé si se equivocó Con Menem O con Buzzi O si fue buscando Porque realmente Este hombre No me acuerdo El apellido Que tiene Todos los medios De comunicación En Neuquén Y sacó un 8% Que fue y le manguió Los asesores Diciéndole No importa El asesor Si vive en Buenos Aires Yo te lo hago Hacer un cambio De domicilio Y lo ponemos allá Mi ley Es casta pura Me parece que Mi ley Representa También Un sector económico Que le paga Para que haga Esta historia Y que bueno Empezó demasiado rápido Y en las campañas Hay que ser muy Tiempista Usted me dice Puede venir Masa con la inflación Y yo le voy a decir Es que en pista Si en los últimos Tres meses Vamos a suponer Que fuera Masa Lo saco a Scioli Porque Scioli Tiene que estar Es la alternativa El que no quiere votar El kirchnerismo Y no quiere votar Los amarillas Le iba a quedar mi ley Y ahora le queda a Scioli ¿Se entiende de donde voy? Sí Bien Ahora Y si va Masa Con Qué sé yo El ex gobernador De Tucumán Con Mansur Y va Masa Con Mansur ¿Qué pasa? Y yo te voy a decir Depende de los últimos Tres meses Si en los últimos Tres meses La inflación Hace siete Cinco Y tres Gana Masa Sí Sí Es muy temprano Ahora Termino con esto Sí Se va a definir A la provincia La provincia de Buenos Aires Para el que esté En ese sexto cuerpo Porque si no es Kicillof Todavía están a tiempo Para hacer una elección Separada A la provincia de Buenos Aires De la nacional Y que vaya en una boletita Donde Kicillof vaya Primero Porque el peronismo Ya se cagó de hambre Cuando vino Macri Y Mauricio Eugenia Vidal Y se tuvieron que refugiar Todos En la matanza Ya sabe Que no puede perder Provincia de Buenos Aires Claro ¿Está? Entonces ¿Cómo van a terminar Acomodando esto? Lo analizamos La semana que viene No hay muchas Fichas más Para jugar Creo que con jugadores De Pedro Están viendo Tipo Una acción de la bolsa La van a analizar Sube 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 Después se reúnen Todos los especialistas En la bolsa Y dicen Che ¿Cuál es el techo? Y el techo puede ser este Porque si sube así Y en esta semana Subió esto Y en esta subió Puede llegar acá Y el otro especialista Dice Sí, es Guado Claro Y si no es Guado Es Massa Y si no es Massa Y el Frente Renovador Hermano Le van a tener que dar Una satisfacción importante A Massa Como senador O como primer candidato A diputado Para que empuje El Frente Renovador O a Garmarini A su mujer Algunos van a tener Creo que es cuestión De unas horas más Y se termina esta historia Bueno Antonio ¿La seguimos la semana que viene? Cuando usted diga Usted sabe que yo estoy Gran abrazo Antonio Chao